La nieve baja del cerro No quieran ponerme moldes para cantarle a la tierra Yo canto con toda el alma, pero canto a mi manera Me gusta la voz del viento que siempre canta distinto Aunque parezca lo mismo Me ando faltando una nota y no llego a la docena Por suerte mi festejo, se va llamando la docena ¡Eso es! ¡Toca, toca! No me importa que no escuchen, si no quieren escucharme Mi cantar lo prende el viento, alguien habrá de heredarme No quiero quedarme quieta, junto a la vida que anda Sobre el agua que se estanca, se va la noche estrellada ¡Oba! ¡Eso! Cada cual diga su copla, no me gustan dar caminos Que otros hayan recorrido Me ando faltando una nota y no llego a la docena Por suerte mi festejo, se va llamando la docena ¡Inca! ¡Inca! ¡Ay! Enciéndete candela, fríete cebolla Que mi vida ha visto un cordón de soga Enciéndete candela, fríete cebolla Que mi vida ha visto un cordón de soga Mi mamá mi taita 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 Que no se quema, miente cebolla, que no se quema, enciéndete candela, que no se quema, miente cebolla, que no se quema, mantequita caliente, que no se quema. Mantequita caliente, que no se quema, mantequita caliente, que no se quema, mantequita caliente, que no se quema, ay, eso es. Rosita, ande y llame a esa negrita, su hija está llorando, oye, oye, venga acá. Ay, enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto un cordón de soga. Ay, enciéndete candela, fríete cebolla, que mi vida he visto un cordón de soga. Mi mamá, mi taita, fríete cebolla, mi mamá, mi taita, fríete cebolla, inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, 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 que vácelo a su mamá. Mi mamá, mi taita, mi mamá, mi taita, mi mamá, mi taita, mi mamá, mi taita, inga, 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 que el niño quiere mamar, inga, inga, que vácelo a su mamá, enciéndete candela, que no se quema. Ríete cebolla, que no se quema, enciéndete candela, que no se quema, ríete cebolla, que no se quema, mantequita caliente, que no se quema, mantequita caliente, que no se quema. Mantequita caliente, que no se quema, que no se quema, que no se quema, mantequita caliente, que quema, que no se quema, ríete cebolla, que llora, que no se quema. Mantequita caliente, que no se quema, que no se quema, ríete cebolla, que llora, que no se quema, que no se quema. Que no se quema, que no se quema. ¡Uy! ¡Inca!